Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementara una estrategia contra el huachicoleo, Luis Bernardo Nava Guerrero, alcalde de Querétaro, criticó al gobierno de la Cuarta Transformación argumentando que las repercusiones del desabasto de gasolina pudieron evitarse. Tal como te informamos, en su conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario advirtió que continuará el combate contra el robo de combustible. AMLO aclaró que sería fácil abrir los ductos para normalizar la situación pero en mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer. Por segundo día se registra desabasto de combustible en la capital del país. Creo que el combatir un delito de este tipo genera violencia, genera corrupción, genera tantas cosas nocivas para los municipios, para el país mismo, es importante. Sin embargo, creo que las afectaciones o las repercusiones se pudieron haber previsto considerando un almacenamiento suficiente en las terminales de abasto y distribución de Pemex que están ubicadas en los distintos estados y esto hubiera sido una medida buena, de gran impacto, sin tener este tipo de repercusiones de externalidades negativas. Arroba Pemex aquí en Querétaro solo en el municipio estas son las gasolineras con desabasto, digan cosas coherentes donde está la gasolina. PIC.twitter.com barra gubexluficarlangas.arroba charlybraun 1985, januar y 9, 2019 El alcalde de Querétaro dijo que gracias a la intervención de Francisco Domínguez Servién, gobernador de la entidad, con el titular de Pemex su municipio no está atravesando un problema de abastecimiento, sin embargo, agregó que no reciben la cantidad de gasolina que esperan o necesitan, gracias a la intervención del gobernador del estado con el titular de Pemex, se ha estado surtiendo la gasolina en el municipio de Querétaro, no es la suficiencia que nosotros esperaríamos o necesitamos, pero al menos no ha impactado, no ha detenido ninguna prestación de un servicio público. ¿Qué dijo el gobernador de Querétaro? Durante su participación en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, el gobernador Domínguez Servién aseguró que el SIP vio en Querétaro que los ciudadanos están molestos. Por el desabasto, yo sí veo en Querétaro una ciudadanía enojada porque están haciendo filas, largas horas, pérdida de tiempo, la gente quedándose a dormir, esperando a que llegue la pipa. Reportando en la gasolinera BP en salida real a Querétaro en San Miguel de Allende, ya se quedaron sin gasolina. París a que el desabasto que no es desabasto si resulta o es o desabasto. Foto, Juan José Estrada Serafín, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.